Hola a todos los que se van sumando. Hola a todos los que se van sumando, bienvenidos al Instagram Live de MAGVA. Hoy vamos a estar conversando en unos segundos más con Emanuel Ortega, todo un personaje de una familia muy especial, una persona además muy querida con quien vamos a conversar de música, arte de su familia. Muchas gracias a los que nos acompañan siempre. Voy viendo los nombres de varios que normalmente están con nosotros. Vamos a ir viendo a ver si lo ubicamos a Emanuel. Aprovecho para contarles que la semana que viene vamos a tener un par de invitados bien interesantes. Uno de ellos es Mauricio Weinroth, ex bailarín, coreógrafo, una persona fascinante. Vamos a tener un director de cine que es Oscar Barney Finn, también un tipo sumamente interesante, gran coleccionista además. y vamos a estar conversando con ellos el lunes y el jueves de la semana próxima. Estamos esperándolo a Emanuel Ortega, que tiene que estar llegando en unos minutos. Vamos a estar atentos para cuando se conecte. Ahí lo tenemos a Emanuel, lo vamos a subir. Acá llegó ya nuestro invitado. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Juanqui, ¿qué tal? Bien, ¿tus cosas? Bien. Te vemos perfecto y te oímos muy bien. Bárbaro, yo también te veo y te escucho bien. Y te envidiamos mucho porque vos tenés mucho menos frío que nosotros acá en Buenos Aires. Es verdad, pero el calor que hace no sé si es digno de envidiar. Es un calor increíble acá. Así que, bueno, bienvenido. Bueno, como te dije, fue una experiencia bien interesante invitarte y contar que te habíamos invitado. Yo siempre pongo en el perfil mío de Instagram el anuncio de que va a venir una persona y les pido que me ayuden tirándome ideas sobre las preguntas que le querrían hacer. La avalancha de preguntas que tuve de todos tus seguidores, no de los míos, sino de mi perfil desabierto, que se metieron allí. Es impresionante, así que durante toda la conversación te las voy a ir haciendo. Dale, encantado. Aprovecho para saludar a todos los que están conectados. Tenemos ya un montón de gente. Emanuel, bueno, vamos a tratar de divertirnos y divertirnos con la gente durante los próximos 45 minutos. Lo primero que voy a hacer es hacer lo que hago con todos los invitados acá al Instagram del MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Y te voy a hacer la misma pregunta, una pregunta de la cual no podés zafar, y que es que vos me cuentes en tus palabras, así bien rápido, quién es Emanuel Ortega. Es una pregunta siempre incómoda esa, porque uno tiene una visión de uno mismo tal vez, que es que al, o mejor dicho, cuando tenés que responder esa pregunta, se te mezclan varias cosas. Primero, cómo te sentís vos, cómo te vivís vos como persona, y después en algún lugar por ahí atrás aparece lo que vos crees que la gente cree de vos. Yo no sé, yo sacando el nombre del medio, porque el nombre es algo que nos ponen, yo me saco el nombre y pienso en mí como persona, como individuo. Bueno, diría que, a ver, busqué siempre un equilibrio en mi vida, soy una persona que busca siempre un importante porcentaje de armonía en mis días, en lo que hago, en lo que elijo hacer, y busco primero estar bien conmigo, creo que eso lo aprendí a los tumbos, el haber empezado a trabajar tan chico, me alejó de esa posibilidad. Un día me vi envuelto en la vorágine de una carrera como es esta, y me perdí, me di cuenta que había perdido el eje, que no sabía bien quién era, y eso me obligó a hacer una introspección muy grande, a querer reconectar conmigo de una manera muy profunda, y en el camino me frustré mucho, porque por momentos lo conseguí, por momentos no. Pero para tal vez resumir la respuesta, creo que lo mío tiene que ver con una búsqueda constante. Déjame preguntarte, y después vamos a profundizar eso que me decís, que lo tengo acá notado, tengo una frase que me interesó mucho de tu definición, y la vamos a profundizar. ¿Vos sabés qué? Yo obviamente sé muy bien quién sos vos, y quiénes son los Ortega. Ahora, me puse a investigar, y me sorprendí por la enorme cantidad de talentos que hay en esa familia, o sea, no es normal. Tu padre, Ramón Palito Ortega, no necesita que yo diga nada. Tu mamá, Evangelina Salazar, tampoco es una actriz de esas a las que todo el mundo quiere y respeta. Sebastián es un gran productor de cine y televisión que ganó muchísimos premios. Julieta es una reconocida actriz. Rosario es una cantante que ha estado vinculada a personalidades como Nora Jones o Charlie García. Luis es un muy buen director de cine. Incluso Martín, que es el mayor y el menos conocido, tiene un recorrido interesante en producción artística. Es muy impresionante eso. ¿Vos tenés conciencia? ¿Por qué crees que son todos tan talentosos y exitosos? Porque uno puede tener mucho talento y no hacerle un gol al arco iris, ¿no? Ustedes son talentosos y exitosos. Más allá de que Palito y Evangelina claramente hicieron las cosas bien. ¿Por qué te parece que todos de alguna manera son así? No sé, la verdad nunca me lo pregunté. Creo que tal vez tiene que ver con haber tenido la suerte, algunos antes, otros después, de haber encontrado una vocación. Yo, de muy chico, sentí una atracción muy grande por la música, por poder expresarme a través de una canción. Siempre me fascinó el mundo. Todo lo que tenía que ver con esta carrera me fascinó. Yo, cada vez que tenía la posibilidad de entrar a un estudio de grabación, ya sea con mi padre o con quien sea, para mí era entrar a un parque de diversiones. A mí no me interesaban los parques de diversiones. Yo quería estar en un, no sé, en un set de filmación o en un estudio o detrás de un escenario, viendo todo lo que pasaba y cómo el artista vivía ese momento. De muy chico me fascinó todo eso. Creo que eso tal vez tiene que ver con la vocación. Y no todos tenemos la suerte de encontrar o de tener una vocación. Hay mucha gente con la que uno habla que, si bien trabaja y le va muy bien o le va más o menos o lo que sea, no se dedica a lo que ama. No encontró tal vez, o sí lo encontró, pero no pudo materializar el hecho de dedicarse a lo que le gusta. Yo siento que tanto yo como mis hermanos somos privilegiados en ese sentido. Tuvimos la suerte de encontrar una vocación y para colmo poder vivir de ella y ejercerla. Que esa sea nuestra vida, nuestro medio de vida. Ahora nos vamos a ver. Perdón. No, no, digo, tal vez tenga que ver con eso. Y bueno, también la libertad de haber podido elegir. Tuvimos padres que nos bajaron una línea. Vos tenés que ser tal cosa. Eso te da una libertad para poder preguntarte con franqueza qué quiero hacer. Bueno, me tomo de eso último que decís, que además es muy lindo. Y antes de entrar de lleno a tu carrera, te voy a pedir que me digas algo. Una sola cosa que vos admires de tus padres. Acá vamos primero con tu mamá, con Evangelina. Y yo cada vez que pienso en mi madre se me dibuja una sonrisa porque, no sé, se me viene, todo lo que se me viene a la mente cuando pienso en ella es positivo, es alegría, es... Mi mamá es, yo la veo como, la siento como el paradigma de las madres. Igual entiendo que eso puede significar distintas cosas para distintas personas. Pero lo que yo siempre entendí como figura materna, yo creo que ella representó ese paradigma para mí. Abarca todo lo que uno entiende que una madre, que uno quiere de una madre. Es que es muy impresionante. Es muy impresionante lo que ella transmite incluso a los que no somos sus hijos, que somos todos menos ustedes. Entonces, porque es una persona que unánimemente es querida y casi te diría que venerada, ¿no? Eso es un... Y ahora te paso a tu padre. Qué buena foto, quiero esa camisa. No sé de dónde la saqué, pero debe tener unos años ya la camisa. Ah, porque antes hacían ropa tanto más linda que ahora. No, es verdad. Había otro glamour antes. Mi padre, una persona de escasísimas palabras, siempre fue y lo sigue siendo. Pero tiene la virtud que cuando abre la boca no es en vano y lo poco que tiene para decir te queda. Pocas veces sentí que tenía algo para decirme que dije, mejor esto no lo tengo en cuenta, o mejor esto lo dejo a un lado. No es un tipo tal vez con el que al menos yo como hijo haya tenido un diálogo muy muy fluido, tal vez por ambas formas de ser. En ese sentido tal vez nos parecemos un poco. Pero las veces que se da son charlas que no tienen desperdicio. Yo las disfruto mucho, aprendo, aprendí siempre con él. Y tal vez, si tengo que destacar algo, diría que es la persona más generosa que yo conozco. Un tipo que nunca le dio mucho valor o mucha importancia a cuestiones materiales. Es una persona que anda muy liviana por la vida. Y me di cuenta ya de grande que nunca le dio importancia a nada que él no se vaya a llevar con él. Es súper lindo lo que vos decís. Yo tengo también seis hijos, como tenían tus padres. Y me encantaría que alguna vez dijeran eso de mí. Es más, voy a sacar una copia de este video y se lo voy a mandar. Bueno, capaz lo dicen, pero bueno. Pero es muy lindo lo que decís. Emanuel, vamos a tu carrera. A ver, yo hice una síntesis de tu trayectoria y tenés más de diez álbumes. Tenés unos veinte discos promocionales, tenés nueve o diez giras internacionales. De algún modo vos fuiste el primero de todos los hermanos talentosos de los que hablaba yo hace unos minutos, que salió a la luz y que el público conoció allá por los noventa. Tu historia personal dice que vos largaste muy chico, con apenas diez años, en un concurso de un colegio con un tema de los Beatles, que a los quince sacaste tu primer álbum, conociéndonos, que a los diecisiete salió Soñé, que después vinieron todos éxitos, incluyendo un gran álbum que se llama Emanuel Ortega, que lo ponen como tu álbum consagratorio porque se presentó en toda América Latina y en España. Pero contanos vos un poco esa historia, que sos el... Yo voy a ir mostrando algunas fotitos. Contanos un poco, ¿qué te acordás vos desde esos diez años cuando cantabas, cuando cantaste ese tema de los Beatles en un concurso en el colegio, hasta que te diste cuenta, ya que eras una figura internacional? Pasó muy rápido, la verdad. La transición se dio de una manera muy rápida. Casi que, cuando me quise dar cuenta, estaba sucediendo lo que siempre había querido que sucediera. Pero empezó así, empezó de andar siempre con mi guitarra encima, ir a la casa de un amigo que tocaba la batería, y yo enchufaba mi guitarra y nos poníamos a tocar en su garage, o armar una banda de covers, ¿no? Y de repente empezar a componer canciones propias de a poco, presentarse en algún festival local o algún concurso, como decías vos. El otro día un amigo me mandó un recorte que me hizo muy bien volver a verlo, porque de hecho nunca lo había visto. La primera banda que yo tuve, había un festival escolar y el diario local sacó un artículo con una foto nuestra y hablaba del festival. De eso, al primer disco, si bien pasaron cosas en el medio, fue todo muy vertiginoso. Fue muy rápido. Un día yo canté en el programa de Juan Alberto Mateo, con esa misma banda que se llamaba Ladrones de Ladrones, y nos vio la hija del vicepresidente de la Sony, Sony Music. Mirá. Y le llevó esa grabación, ese video, que en ese momento era VHS, le llevó el VHS al padre. Vos sabés que hablando de VHS, cuando busqué una imagen de tu primer disco conociéndonos, me metí en Google y lo primero que salió fue un cassette, esos famosos cassettes TDK, digamos. Un cassette con ese... No lo traje, la podría haber traído, hubiera sido más divertido. Pero cómo evolucionó también eso, ¿no? Ya existía el CD, ¿no? Pero sí, sí, también está... Todavía le quedaban los últimos días de vida al cassette también, la verdad. Bueno, nada, le llevó la hija del vicepresidente de Sony, le llevó el VHS al padre, y bueno, ahí arrancó la historia, me hicieron saber que me ofrecían grabar un disco. Fue un momento ambivalente para mí, porque se me estaba dando alguna oportunidad de poder hacer lo que yo realmente deseaba profundamente hacer, y a la vez me estaban diciendo que tenía que dejar el grupo, que ellos querían que yo grabara un disco solista. Claro. Entonces, fue ambivo el momento para mí. Tener que enfrentar a mis compañeros de banda y decirles, bueno, miren, me ofrecieron esto, yo hago lo que ustedes me digan. Y bueno, tuvieron un gesto increíble de... Ellos te bancaron. De saludar la oportunidad y decir, no, ¿cómo vas a dejar pasar? Y después de eso te diste vuelta, estábamos solos ahí. Bueno, claro, ahí me subí un avión, me fui a Los Ángeles y a grabar el primer disco y con los músicos, me acuerdo que del baterista de Madonna, el percusionista de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Y de todo un mundo que yo... Bueno, cuando grabé ese disco, lo terminé y me volví con el disco bajo el brazo, me acuerdo que se lo mostré a ellos. Lo primero que hice. Y disfruté mucho de verlos a ellos estar contentos por mí, ¿no? Porque bueno, son esas oportunidades que de repente aparecen y no sabes si se vuelven a repetir. Te ofrecen grabar un disco, es lo que vos deseás profundamente hacer y tuve la suerte de tener esa chance y bueno, me abracé a ellos. ¿Con ellos mantuviste contacto después a lo largo de toda tu carrera? Sí, bueno, algunos de ellos siguieron tocando después cuando tuve que armar la banda para salir a tocar en vivo con yo un primer disco grabado. Tres de ellos me los traje para formar parte de esa banda me acompañaron por un tiempo y después el director musical de esa primer banda lo fue reemplazando de a poco. Según su criterio, la banda necesitaba otra cosa y bueno. Pero sí, estuvieron conmigo un tiempo más. Mirá, mirá que bien. Te voy a poner una foto de tus hijos. y es tan bautista de India. Tenés una relación muy especial con ellos, ¿no? Y los que somos padres sabemos que la llegada de un hijo te cambia la historia. ¿Es cierto lo que dicen lo que dicen que India le está dando por el tema del... ¿Quieres seguir tu carrera también? No, a lo sumo querrá empezar la propia, la mía. Buen punto. Pero digamos, tiene una vocación artística muy marcada. Sí, sí, pero bueno, yo trato de aguantarla un poco, ¿no? De... No quiero que se apresure a hacer nada. Ah, muy bien. Yo siento, hoy con el diario del lunes siento que tal vez 15 años, como me tocó a mí tener que grabar un disco con 15 años, digo, es una edad compleja para todos. Las personas, más cuando encima te dicen, bueno, Tomás, ahora tenés que empezar una carrera y enfrentarte a miles de personas, ¿no? Bueno, tu experiencia vale oro para alguien como ella, ¿no? Sí, habiendo vivido eso, no, no incentivo que se tire de cabeza todavía a nada que tenga que ver con una exposición pública, una carrera muy vertiginosa. Tiene tiempo. Sí, sí, bueno, yo ahora, en unos minutos más, te voy a preguntar sobre tu relación con el arte, porque esto es un museo, pero antes que eso, te conté al principio que leí varias entrevistas que te hicieron en distintas etapas de tu carrera. En una que tiene unos 8 o 9 años, me impactó una frase que me gustó. Yo creo que el estado ideal de cualquier persona es el estado de la infancia, convertirse en adultos y empezar a morir un poco. Contanos cómo es eso y mi pregunta es, ¿vos crees que seguís en ese estado al que habías calificado de ideal o ya empezaste a convertirte en adulto? No, empecé a convertirme en adulto hace rato. La vida te convierte en adulto a los golpes, por más que uno intente retardar o postergar ese evento. Pero bueno, sin ir más lejos, yo a los 23 años fui padre. Me parece que si eso no te, no es un cimbronazo, no sé qué otra cosa puede serlo, ¿no? Doy fe, yo tuve mi primera hija a los 24. Bueno, entonces sabemos de lo que estoy hablando. Dicho eso, quiero creer que nunca dejé a ese niño de lado. Me siguen divirtiendo y apasionando cosas que me hacían bien de chico y no estoy buscando perderlo eso. y me di cuenta de eso después de haber tenido hijos, ¿no? Que de repente veo reacciones en ellos o manifestaciones de alegría y satisfacción que me recuerdan a mí cuando era niño que a mí me provocaba lo mismo, vivir ciertas cosas y ver la reacción en ellos y me doy cuenta que me sigue pasando a mí también. Entonces digo, bueno, por suerte si bien obviamente me convertí en un adulto no borré al niño para mutar del todo y empezar a ser otra persona. Bueno. Quiero creer que conservo cosas de ese chico todavía. La opinión de tus fans que están acá escuchándonos es que sí. Así que es muy impresionante la cantidad de mensajes que hay y lo que despertás, ¿no? Hay algunas que dicen que el día que te conocieron no podían parar de llorar, cosas muy sentidas. Sería la pregunta. ¿Eh? ¿Qué les habré hecho? Sería la pregunta. Vamos a, vamos a... Bueno, las saludo, perdón, las quiero saludar porque uno a veces no tiene suficiente oportunidad para decirles lo importante que son en la vida y en el camino de un artista. El saber que del otro lado hay alguien que le da significado, valor, importancia lo que hace es... Y aparte es incondicional. Uno puede estar en silencio cinco años o yo hace ahora hace un tiempo que no grabo por una decisión propia o no presento un disco o no estoy de gira y siempre están ahí igual. Es impresionante. Saben de vos mucho más que yo que te vengo investigando así a fondo y consensudamente hace varios días. Les debería haber preguntado a ellas. A veces me mantienen informado de cosas que yo también olvido, así que le doy fe de eso. Bueno, te cuento que entre las muchas cosas que me pedían y me preguntaban o me pedían que te transmitiera cuando yo pregunté qué te podía decir. Muchos quieren que vos hagas un Instagram desde tu perfil para tus fans. Así que tenelo en la cabeza. No te estoy diciendo que lo hagas, pero sabés que... Me lo vienen pidiendo ese rato. Yo no soy tan amigo de ese mundo, pero en algún momento lo vamos a hacer. Sí, lo voy a hacer. Manuel, vos naciste en Buenos Aires y te fuiste muy chiquito a vivir a Miami. Te fuiste a los siete u ocho años. Hay un tema sobre el cual me interesaría preguntarte porque yo le sigo dando vuelta a lo de la familia talentosa y el talento tuyo. ¿Qué parte de lo que sos vos es cultura familiar? O sea, es eso que construyeron tus padres y qué parte es la educación más cosmopolita a la que uno accede cuando vive en una ciudad como esa que dicen que es la capital de América Latina pero que es una ciudad sumamente internacional. O sea, Miami para vos fue... ¿te sumó a la hora de formarte, educarte y poder despegar? Yo creo que me sumó no esta ciudad en particular en su momento no lo vi así porque padecí y sufrí mucho el tener que dejar mi país mis amigos mi escuela todo pero creo que es una experiencia incalculable ese desarraigo y casi a la fuerza tener que hallarte en otra cultura sea cual sea en otro idioma en otras costumbres eso para mí hoy obviamente doy fe que fue una experiencia muy enriquecedora un desafío fue si bien uno de chico es una esponja y es un es un bicho de costumbre porque te adaptás mucho más fácil que de grande a todo aprendés un idioma inclusive mucho más fácil igual fue un cimbronazo y sí me abrió mucho la cabeza ¿sabés que hay algo hay algo curioso que me parece que es un concepto errado que a veces se piensa que porque uno estuvo menos tiempo que otros en su país o menos tiempo que otra gente que nunca se fue a su país lo quiere menos yo argentino aprendí a quererla mucho más pudiendo tener como esa perspectiva a veces de lejos el poder tomar distancia y contemplarla a lo lejos y con mucha más claridad amo profundamente a mi país y en parte creo que la quiero tanto por haber vivido lo que viví por ese desarrollo es como cuando sí es tomar distancia de algo y verlo con más claridad y bueno una vez ya acá sí esta ciudad es como decís vos es muy es una ciudad cosmopolita tal vez no como puede ser Nueva York o no sé o París si se quiere con otros condimentos pero pero sí es una ciudad muy diversa sobre todo con gente de distintos países de Latinoamérica pero bueno también hay mucho europeo y esa diversidad se amplió todavía más en los últimos 10-15 años es una ciudad culturalmente mucho más rica que antes hay mucho más oferta cultural el teatro creció muchas más galerías de arte que antes hay cine independiente uno va a la famosa calle 8 que es la calle de los cubanos lo que se llama la pequeña Habana y ahí pasa mucho mucho cine argentino mucho cine independiente europeo o latinoamericano cuando te pones a buscar tal vez encontrás es una ciudad que la encontrás culturalmente rica y sí todo eso fue enriquecedor para mí impacta claro vamos esto como vos bien sabés esto es un museo es un el MACBA es un museo privado está en Buenos Aires ahí sobre la avenida San Juan que tiene una de las tres colecciones más importantes del mundo en arte geométrico que ha sido hecha por privados a pulmón con un edificio propio que se construyó con obras que se compran recursos propios nunca fui pero me dijeron que es muy lindo el lugar y no ya te vamos a invitar cuando vengas pero de eso vamos a hablar al final ahora cuando yo te pregunté de tu relación con el arte me sorprendiste porque me dijiste que tu vinculación con el arte se dio naturalmente por la vinculación que tenían tus padres con distintos artistas que los visitaban muy a menudo me dijiste como ejemplo a Orlando Pierre o a Carlos Alonso y eso me impactó yo te voy a pedir contanos un poquitito cómo fue eso y mientras tanto yo voy pasando algunas fotos de obras que tenés en tu casa que ahí de fondo nomás se ve que tenés mucho cuadro colgado pero tenés obras importantes y voy a mostrar esta que es bien interesante porque es un retrato de tu madre que hace Carlos Alonso pero contanos cómo te vinculaste vos con los artistas visuales mirá ante todo te aclaro algo tendría que empezar por reconocer que no soy un entendido en el mundo de la pintura ni mucho menos pero bueno de grande es como que vas adquiriendo algunos gustos la curiosidad uno va se va expandiendo y y bueno lo que sí recuerdo es que de chico este veía obras de 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 artistas recurrentes en mi casa ¿no? y y después preguntando descubrí que eran artistas así amigos de mis padres ¿no? que que venían de vez en cuando a mi casa o que ellos iban a su taller y y él les hacía algún algún dibujo o inclusive algún retrato bueno algunos de ellos los tengo ahora yo en mi casa ahí estoy mostrando otra de carlos de carlos este alonso que me ves muy lindo sí acá tenés un tercero este y después pero tenés también ahí tenés obras de espilimbergo tenés obras de de ahí había un grande de de pierre acá sí antes de pierre sí y ahora yo tenía alguna más creo pero pero digamos esto esto muestra un poquitito lo que y que te te ahora me voy a meter un poco en qué es lo que a vos te gusta ¿no? vos estás en estás en Miami que como bien dijiste es una tener una oferta cultural impresionante ¿no? y cultural en general o sea desde museos galerías de arte lugares oferta gastronómica internacional etcétera ¿cuál es tu consumo cultural? o sea vos vas al teatro te gustan los recitales de música elegís leer sos de ir a museos ¿qué es lo que hace Emanuel Ortega con la con la oferta cultural que le que le brinda una ciudad como Miami? yo creo que lo que más hago es sin duda es escuchar música eso como primera medida y cuanto más y más variado mejor obviamente tengo mis preferencias y no escucho todo por igual en cuanto a cantidad pero después hoy de ir al teatro poco sobre todo más que nada voy al teatro cuando estoy en Buenos Aires que tampoco lo hago muy frecuente pero sí Buenos Aires me invita mucho más a acudir al teatro conciertos en vivo y demás es imposible que vayas no te dejan tranquilo no 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 por eso la verdad no soy mucho de ir o sea no soy de ir a eventos muy masivos de música siento que ahí se pierde mucho creo que hasta te diría prefiero escuchar al artista en un disco en mi casa que ir a verlo a medio kilómetro de distancia en un estadio o por más cerca que estés bueno no sé elijo más los venues más íntimos para escuchar música en vivo qué sé yo en Los Ángeles me gusta patear un poco la calle y entrar a barcitos y ver bandas locales tocar me pasó me pasó en Nashville también cuando fui por primera vez me sorprendió increíblemente la música que se respira por todos lados uno pega al aeropuerto y ya hay un cartel que bueno de hecho te dice welcome to music city y a partir de ahí toda la experiencia musical eso la cantidad de pubs y bares y lugares que uno entra que decís qué hay acá y de repente es una puerta que le abrís un pastillo y al fondo hay cinco tipos tocando que te vuelan la cabeza que vos decís pero ¿dónde está la gente? un talento con un talento unas voces una destreza para tocar cada uno su instrumento sos de disfrutar todo eso vos sí me fascina sí porque aparte sabes qué te da te da un golpe es un baño de humildad que uno es como por Dios cuánto talento hay allá afuera eso es verdad y no siempre lo vemos no siempre lo vemos hay que aprender a disfrutarlo un poco más el tiempo es medio tirano entonces ya nos comimos un montón de tiempo del que tenemos nos quedan pasaron 35 minutos nos quedan unos 10 minutos más pero antes de que me cuentes novedades interesantes que prepárense los que están escuchándonos porque son novedades muy interesantes diría yo quiero hacerte algunas preguntas sobre política pero no sobre tus opiniones políticas que las tendrás y son tuyas sino quiero preguntarte sobre tu experiencia acompañando a tu padre que buscaba ser gobernador de Tucumán allá por los 80 entiendo que en un momento a principios por los 90 perdón en un momento a principios de los 90 se mudaron todos así como se ven de Buenos Aires a Miami un día todos de Miami a Tucumán así de golpe y tu padre y no todos no todos no todos no de hecho bueno mis hermanos y yo ya teníamos como una vida muy hecha acá para ese para ese momento y volver de vuelta yo tenía que prácticamente aprender a escribir en español a leer me había ido muy chico entonces dije no vuelvanse ustedes y bueno ellos se volvieron con mi hermana menor con Rosario en principio nos quedamos yo creo que a los tres meses decidí irme con ellos si no a los más grandes no se quedaron acá pero yo y mi hermano menor Luis los dos fuimos para allá mirá yo todavía hay tu padre tipo que cuando se le mete algo en la cabeza lo hace no solamente ganó ganó la gobernación fue convencional constituyente fue senador nacional y casi es vicepresidente de la nación porque fue candidato a vicepresidente y llegó ahí ahora la pregunta es lo que seguramente me ibas a decir ahora ¿cómo te impactó a vos esa vuelta acá pero no una vuelta a trabajar profesionalmente a estudiar a reencontrar sino a meterte en el mundo de la política que es complejo uno ve fotos como esta y tu padre que vivía tranquilamente con el producto de los éxitos que había tenido a lo largo de su vida de golpe decidió meterse en el barro en un acto de patriotismo enorme ¿no? sí no y aparte no hacía tanto tampoco si bien para mí había transcurrido un tiempo importante porque cuando tenés siete y de repente a los catorce te dicen devolver para vos ya pasó media vida entonces él tal vez no lo vivía así porque bueno ya tenía toda una vida en su haber era una persona adulta y demás pero todavía recuerdo comitiva de gente entrando a mi casa y que venía a pedirle ayuda a él porque había que evitar que ganara un ex dictador en Tucumán un represor que iba a ganar y yo yo pasaba por los pasillos escuchaba no sé qué y no entendía de qué estaban hablando hasta que me di cuenta de lo que le estaban ofreciendo y bueno obviamente la primera reacción de todo fue no lo estás considerando ¿no? ni se te ocurra sí la política es o sea salió de su zona de confort de una manera brutal sí es un poco lo que vos decías después de décadas de trabajo y una carrera estaba afianzado porque aparte yo en su momento no lo supe pero después más grande me enteré le costó mucho la llegada de Estados Unidos fue con una mano otra y otra adelante se había quebrado con aquel episodio de Frank Sinatra y vino acá a empezar de vuelta entonces bueno creo que una vez que ya estaba realizado se había logrado hacerse construirse su casa me acuerdo que fue la casa donde pasé años muy felices y demás aparece esta propuesta esta idea loca loca y bueno mi padre siempre fue una persona muy inquieta de desafío yo creo que si lo tuviera que definir diría que es un hacedor bien, mal más o menos mejor, peor pero siempre fue un hacedor nunca se quedó quieto y bueno se le metió la gente que se lo vino a ofrecer fue persuasiva y él entendió que era algo que tenía que ir a hacer por la provincia en la que él había nacido y bueno sucedió e hizo más de lo que le pedían todavía porque la verdad es que le aportó muchísimo al país esto lo digo yo no tenés que porque Emanuel desafío ya que hablabas de desafíos ahora sí vamos a hablar un poco de futuro y la la novedad súper importante que todavía creo que no es tan pública es que te volvés de Miami a Buenos Aires sí yo nunca me fui en realidad de Buenos Aires Buenos Aires es mi ciudad Argentina es mi país lo que pasa es que como ya veníamos contando cuando de chico te mudan a otro país bueno tu vida se parte en dos y pasás a ser un poco y un poco pero yo nunca no es que yo nunca dejé Argentina no me exilié siempre estoy volviendo siempre paso mucho tiempo ahí pero bueno decidí pasar más tiempo de lo que vengo pasando últimamente y contanos qué vas a hacer estoy empezando a construir un sueño que tengo hace tiempo que es un estudio de grabación propiamente hecho y dicho tal vez en contra de todo lo que hoy la industria de la música pide porque estamos viviendo un fenómeno de discos hechos en habitaciones y en casas de los artistas en cuestión la tecnología hoy permite eso pero bueno yo soy medio que eso yo soy medio cabeza dura y y me gusta la vieja escuela de cómo se grababa antes yo de hecho pude vivir esa época cuando yo empecé a grabar todavía se grababa en cinta y se me metió en la cabeza hace un tiempo tener un estudio propio pero un estudio análogo hoy la mayoría de los estudios son digitales son de antecomputadoras y plugins y demás y este estudio va a ser bueno una especie de híbrido va a tener su costado digital pero va a tener mucho de lo que tenían los estudios antes para grabar ahí hay que cantar bien en serio entonces sí el que no canta también la tecnología va a estar pero pero bueno va a haber un poco de las dos cosas ahora sos un valiente ¿no? porque invertir en la Argentina es o una prueba de fe o una prueba de amor vos ya dijiste que a tu país lo adorás pero tanto como para invertir pero aparte yo creo que las crisis son son oportunidades increíblemente auspiciosas yo no veo las crisis como un momento para replegarse me parece que son oportunidades no sé no creo ser valiente me parece que es es un momento sí complejo pero pero no sé hay algo que me tienta desde el momento tal vez y bueno es ir a ponerle el pecho quiero yo hace un tiempo dejé de darle prioridad tal vez a mi carrera como artista que graba discos y empecé a darle mucha más importancia y mucho más tiempo y espacio a mi faceta de autor a querer empezar a producir a involucrarme con otros artistas a producir a otros artistas y parte de la idea de tener estudio propio tiene que ver con eso también con empezar con tener un lugar propio donde puedan entrar y salir talentos nuevos poder ayudar a lanzar carreras nuevas o darle otra visión otra perspectiva a carreras que ya existen que bueno eso muy generoso en mi mundo son las aguas donde yo me siento a gusto es lo que siempre y contame una cosa porque tus seguidores y seguidoras me preguntaron varias veces ¿no hay chance ahí de que podamos pensar en un futuro álbum tuyo? Sí no yo tampoco aquí está la puerta cerrada eso yo estoy todo el tiempo escribiendo y hoy por ejemplo podría ser no creo que van a ser cuatro discos brillantes porque es muy difícil llenar un disco a veces con un buen repertorio consistente pero creo que hoy podría ser tranquilamente cuatro discos y con la cantidad de material que tengo ahí esperando y que grabo acá en mi casa tengo un estudio pequeño en mi casa pero no tal vez no no tengo la inquietud en este momento de grabar algo mío hacer un disco propio lo que no quiere decir que no vuelva a suceder tranquilamente puede puede pasar sí bueno por lo que yo pude ver tenés montones de personas que están tratando de que haciendo fuerza para que eso pase así que debes sentir una una presión creo que fue en el 2018 hace como dos años me acuerdo una vez ya tenía un puñado de canciones importantes escritas y no sabía mucho que hacer con ellas y se las llevé al director regional de Warner acá en Estados Unidos y le dije mira tengo estas canciones lo único que sé es que no las quiero grabar yo si se te ocurre algo y te gustan un intercambio de ideas y vemos qué destino pueden tener y cuando las escuchó me dijo no esto lo tenés que grabar vos esto está muy bueno lo tenés que grabar cómo no lo vas a grabar le dije no 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 yo vengo con esa premisa te quería mostrar el material pero no no me gusta hacer algo que no que carezca de de un empuje y una necesidad profunda interna mía y en este momento no la tengo pero sí tal vez estas canciones tienen otro destino bueno para hacer la historia corta eso derivó en la idea de hacer un proyecto que se llamó Amigos Raros en el que yo compongo produzco el material pero no canto y mi rol fue más que nada de productor de estar ahí un poco en un segundo plano me divertía mucho esa idea esto de no estar bajo el halo del solista fue una especie de dueto sin serlo porque en realidad cantaba la que cantaba era Delfina Campos una voz nueva en la escena musical y que canta divino y cuando la escuché dije ella es la voz para esto y bueno nada me tiré al agua con eso me divirtió mucho hacerlo después la canción la eligieron para un programa de televisión en Argentina que se llama se llamó Cien días para enamorarse fue el soundtrack de esa serie o de esa ficción en fin hoy me veo más tal vez involucrado desde ese lugar con la música que de grabar un disco como Solís que desde el otro Emanuel bueno como te decía el tiempo es tirano estamos ya sobre la hora yo te quiero agradecer especialmente ¿se corta los 45 minutos esto? no ya pasaron 47 te cuento estoy robándote unos minutos más no no estoy bárbaro eso es un whisky o jugo de manzana whisky que envidia para el museo es muy importante que gente como vos participe de estas conversaciones porque nos nos permite estar activos con propuestas para nuestro público pero al mismo tiempo acercando acercarnos a otra gente que no nos conoce y ver si los entusiasmamos para que nos para que nos visiten acá tenía yo preparé porque ahí me están pidiendo que te diga que cantes que yo no voy a hacer semejante cosa ahora sí lo que voy a hacer es voy a tratar de que se escuche algo que lo ubicas esto sí no la gente decía que había que poner esta canción que yo creo que es de las primeras porque es de tu segundo álbum sí era un niño era un niño es muy impresionante bueno es la canción que más votaron cuando yo les pedí que me dijeran que me dijeran qué les gustaría escuchar timidez así que sabé lo que eso caló hondo entre tus entre tus seguidores genial sí y tenía creo que 17 años cuando grabé esa canción es verdad sí 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 es este cuando se te ve acá en el videoclip eras un niño después hay una versión que a mí me gustó mucho más que grabé años después en un disco que hice de reversiones de canciones que fueron en su momento singles o bueno o éxitos es un disco de versiones y esa canción está ahí con una versión que a mí me hoy me representa por lo menos hoy mucho mejor que aquella original buenísimo ya la vamos a poner en el sitio del museo para que la pueda ver la gente yo te comprometo a que cuando llegues que creo que va a ser bueno en cuanto nos dejen nos dejen movarnos pero estás pensando antes de fin de año venir para acá antes que algún día nos visites en el museo y vamos a pensar a ver qué cosas podemos hacer juntos porque a ver la música también es un arte de hecho es una de las bellas artes y como museo nosotros estamos abiertos a que todo aquel que es un artista pueda venir y de alguna manera exponer su arte allí así que ojalá ojalá te puedas dar una vuelta nos conozcamos personalmente y ahí vamos a invitar a que vengan sin ningún tipo de filtros ni limitaciones a todos aquellos que te siguen y que les va a gustar escucharte en vivo tratando de ser ordenadito porque nosotros al ser un museo de arte visual no tenemos mucha capacidad para tener hordas de fanáticos como los que veo acá en los comentarios pero yo tendría que estar leyendo un poco pero es medio difícil pero la verdad es que transmiten mucho cariño se nota que te quieren mucho se nota que te siguen hace muchos años se nota que te conocen de nuevo te agradezco te agradezco enormemente la verdad es que es muy muy generoso lo tuyo habernos dedicado este tiempo más todo el tiempo que en días pasados te estuve jorobando para tratar de organizar un poco esta entrevista yo estuve aquí yo estuve tomando whisky hoy cuando hablamos hablamos un par de minutos antes antes de a la mañana creo que fui y seguí fumando un puro hubiera estado bien hubiera estado bien vos con un puro y yo con un vaso bueno la próxima prometo que va a ser así dale bueno ojalá sin duda Emanuel mil gracias gracias a todos los que estuvieron los que estuvieron acá cuídense vamos a ver los esperamos en el museo cuando esto se vuelva a abrir si quieren conocer nuestra colección es el único museo que hay acá que tiene el 100% de su colección digitalizada en su página web la pueden encontrar ver de qué se trata cada obra quiénes son los artistas es un recorrido muy virtual pero divertido hasta que se puede hacer en persona Emanuel suerte te esperamos ansiosos acá en Buenos Aires mucha mucha suerte con el proyecto que estás encarando y gracias de nuevo gracias Juan que a vos me encantó la charla gracias por la invitación y gracias a toda la gente que se conectó que ahí veo que siguen dejando mensajes de verdad muchísimas gracias los que las quieran ver de nuevo dentro de 5 minutos en el Instagram del museo va a estar la grabación allí completa genial señor gracias un abrazo fuerte gracias a todos hasta luego un abrazo fuerte un abrazo fuerte Gracias.